¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos! Estamos presentes en uno de los partidos más interesantes que tiene el balón pie ecuatoriano. Entre Liga de Quito, Frentia, Barcelona Sporting Club. Y ahora también este tiro libre antes de finalizar el primer tiempo. ¡Hijo de madre! ¡Buelo de Barcelona! ¡Olímpico! ¡Qué golazo! Se pone algo intenso también. El partido ya finalizaba. Cuidado, cuidado, cuidado chicos. ¡No, así no! ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Gracias.